La gente pasa y va De vivir, de beso, de abrazo y en cambio yo mento, es cierto, es esto, es solo un pretexto Y ni na na na, canta, canta calentamente en tu alma nieve blanca Ni na na na, corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo La noche estás despierta, lágrimas en tus mejillas Pregunto quizá, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae y divide nuestras almas Tu amor por mí, mi amor por ti Tu amor por mí, mi amor por ti Ni na 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 Ni na na En esta mano no, caricias ya no hay Y domingo vendrá, el amor me traerá De nuevo, hay un fuego, más que más, por poco Hay frío, de pronto, es muerto, es muerto Y ni na 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 Canta, canta calentamente en tu alma nieve blanca Ni na 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 Corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo La noche estás despierta, lágrimas en tus mejillas Pregunto quizá, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae y divide nuestras almas Tu amor por mí, mi amor por ti Tu amor por mí, mi amor por ti Ni na 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 Ni 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 na na Gracias por ver el video.